Está la abogada Arlène Pandal Palestina, representante legal de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC. Eres arroba palestina-359 o arroba brigada Elisa. Está Raúl Velázquez, fundador de... pues uno de los fundadores de Tejiendo Pueblos. Es Rulo Velázquez o Tejiendo Pueblos. Y nos acompaña Esperanza. Esperanza es una trabajadora, una mujer que trabaja como sexo servidora, en el ámbito sexual. Di un dato, iniciando abogada Pandal Palestina, que se duplicó el número de mujeres trabajadoras sexual durante la pandemia o por un problema económico o por un problema económico. No hay más. O porque se quedaron sin trabajo. El caso es que de 7 mil y tantas mujeres se fue a más de 15 mil. ¿Por qué, abogada? ¿Por qué estás viendo este fenómeno? ¿Qué nos puedes explicar al respecto? Bien, pues primero agradecerte la oportunidad de que se dé atención a este tema y dar aclaración de que son 15 mil 200 trabajadoras sexuales cuando eran solo 7 mil 700. Esto se duplicó al 100% y el diagnóstico que realizamos fue 40% de estas mujeres trabajadoras sexuales que ya no estaban en vía pública trabajando, que habían logrado tener un trabajo de limpieza, que habían logrado estar en casa, que habían logrado tener un pequeño local. A raíz de la pandemia tuvieron que regresar de nuevo a la vía pública a trabajar como trabajadoras sexuales. El otro 40% lo tenemos con mujeres que no habían trabajado en el trabajo sexual y que a raíz de la situación de la pandemia de una agudización económica en el país tuvieron que estar invitadas por algunas compañeras, amigas, comadres, vecinas a integrarse al trabajo sexual. Esto nos implica también que el 20% de mujeres que nosotros no tenemos especificadas en la vía pública están deambulando para poder trabajar solo caminando con los clientes. No es un lugar en donde, digamos, a Laura o a Claudia la podemos encontrar en tal esquina con tales especificaciones. Este 20% restante son mujeres que deambulan en la vía pública, en el metro y que son también trabajadoras sexuales, que no las vamos a encontrar con el gran tacón, con las medias, las vamos a ver vestidas con normalidad, como una persona que va caminando hacia su trabajo, pero en realidad ellas están ejerciendo el trabajo sexual. Este 100% nos implica una realidad que el COVID desenmascara, que tiene que ver con pobreza. No tiene que ver con una situación realmente sexual, por un placer sexual, sino tiene que ver por la necesidad económica a nivel nacional de mujeres que son el eslabón económicamente activo en sus casas. Esto quiere decir que son trabajadoras sexuales, pero que también son amas de casa y que también son votantes y que también pagan impuestos y que son el resultado de una situación de agudización económica a nivel nacional. Es terrible lo que dices, Arlén. Es terrible porque... Fíjate, déjame platicar un momento. Esperanza está ahí contigo, ¿verdad? Está aquí conmigo. No quiere salir por una situación de presión, pero la vamos a escuchar muy bien. Habla, Esperanza. Hola, soy Esperanza y yo testifico que estuve trabajando en un hospital. Duré un año trabajando, me sentía muy a gusto, pero al parecer hicieron corte de personal y me tocó a mí que me despidieran y estoy aquí trabajando nuevamente por la necesidad, ya que la pandemia me está afectando mucho y siento que al regresar a trabajar me ayudaré un poco como trabajadora sexual. Oye, Esperanza, ¿quién te presiona? ¿Quién te está amenazando? ¿Por qué no quieres mostrar tu rostro? ¿Quién te está haciendo algo? Lo que pasa es que, pues, la verdad, sinceramente, luego, pues, la familia, este, alguna vez hice una entrevista por otro lado y, este, y se enteró mi familia en el pueblo y me traían en chismes, en críticas, y, pues, la verdad, eso no me gusta, me incomodo un poco, que realmente no me interesa lo que piense mi gente, mi familia, pero, pues, quisiera mejor que fuera así, ¿no? ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué te dijo en aquel momento que saliste en un medio y supieron que eras una trabajadora sexual? Pues, las críticas de que, pues, yo era lo peor, que yo había terminado, ahora sí, como vulgarmente, como nos dicen, de puta, de prostituta, cuando realmente yo no me considero una prostituta, me considero una trabajadora sexual y, pues, dignamente. Y, pues, para evitar ese tipo de comentarios, pues, realmente a mí me afecta, ¿no? Me afecta. A ver. Y, más que nada, por mi familia. Ya, además, gente, no me importa lo que digan de mí. Pues, bueno, es mi pensar, ¿no? Esperanza, se les debe de llamar trabajadoras sexuales. Sin embargo, mucha gente les sigue llamando putas. ¿Cuál es la diferencia? Para poder entender, para ti, ¿cuál es la diferencia entre una puta y una trabajadora sexual? Mira, nosotras como trabajadoras sexuales, pues, yo, por ejemplo, yo me paro en las esquinas en busca de cubrir mis necesidades, porque nadie me va a decir, ten, y, pues, lo gano honradamente. Y, para mí, para mi parecer, puta es una mujer que, pues, vulgarmente da las malgas a cambio de que le den un puesto mejor. Por ejemplo, una secretaria cuando trabaja para que le aumenten el sueldo, yo a esa sí considero que es una puta. Perdón la expresión, pero así lo entiendo yo. Tanto me han discriminado y me han perseguido y me han señalado, pues, yo siento que puto, ser puta es eso. Perdón. Oye, Esperanza, a ver, a ver, qué respuesta, ¿eh? O sea, para ti, trabajadora sexual, ganas tu sueldo, es tu cuerpo, tú sabes qué hacer con él, ganas tu sueldo y punto, no afectas a nadie. Para ti, una puta no es la de las calles, o sea, no es lo que tú haces. Puta es quien se vende o se ofrece para conseguir un mejor puesto o para tener un aumento de sueldo. Ándale. ¿Qué tal? Sí, la verdad, sí, así lo veo yo, porque vivimos en un, ¿cómo diré? En un, se puede decir, en un mundo donde abarca la hipocresía, donde puedo decir, no sé si se puede decir las cosas sociales. Todas las palabras que quieras, aquí todos entendemos todas las palabras. Lo que quieras decir es bienvenida. Las falsas y dobles morales pues son de dos caras, ¿no? Criticándome por ser trabajadora sexual y a mis compañeras cuando, pues muchas, pues perdón, dan las nalgas y se sienten muy decentes, no más porque no están paradas en una esquina como yo. A cambio de cosas, pues. Tú, tú fuiste sexoservidora por más de 15 años en la zona de la Merced, en Revolución, de ahí te metiste a estudiar, primaria, secundaria, te superaste, luego encontraste un trabajo en un hospital, entiendo que de ahí, bueno, viene este recorte personal que nos estás platicando y viene la pandemia y pues te quedas sin dinero, no hay manera de encontrar trabajo y regresas al trabajo sexual. y cómo lo encuentras después de todos estos años de haber pertenecido, después no y después de tener que volver, ¿encontraste lo mismo que siempre o es diferente? Es muy diferente, es muy diferente porque pues mi esperanza pues es estar regresar otra vez en busca, vuelvo a repetir, en busca de apoyarme y ayudarme, ¿no? Con mi oficio, pero es muy diferente porque ahorita sí un poquito como que para mí ya los clientes como, tengo clientes, bastantes clientes y con ellos pues es con los que me estoy ayudando porque pues también bajo un poquito la chamba por causa de la pandemia pero pues es la única opción que yo tengo pues de ayudarme un poco, ¿no? Es decir, ¿estás encontrando trabajo igual que antes? Sí. Y los costos, por ejemplo, los costos de tu vida, aquellos primeros 15 años de tu vida en la zona de la Mercedes y Revolución, ¿cuánto ganabas como sexo servidora y hoy cuánto ganas? ¿Cuánto te costaba la vida antes y cuánto te cuesta ahora? Yo digo que en lo que me cuesta la vida viene siendo lo mismo porque ser trabajadora sexual pues siempre corremos peligros, ¿no? Las calles no son seguras pero pues tenemos que afrontar ese tipo de problemas y por otro lado pues hace 15 años pues sí se nota un poco la diferencia, ganaba no sé unos 700 a la semana unos 800 y pues ahorita pues no sé unos 200 dependiendo cómo está el trabajo, no te puedo decir una cantidad exacta porque pues es variable, ¿sí? A veces sí hay y a veces no hay. Por ejemplo, la tecnología Esperanza, ¿hoy has echado mano de la tecnología de un celular, de los famosos packs para poder promocionarte tecnológicamente hablando en redes y ampliar tu catálogo de clientes? No, 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 yo, bueno, no, perdón, no, no entendí tu pregunta pero yo siempre he trabajado en las calles y sí, a veces los clientes me hacen una llamada y pues ya me marcan y me citan en tal parte y pues ya, ya este, nos vemos. Pues es increíble Esperanza y regresando con Arlén en un par de minutos para después ir más adelante con Raúl Velásquez, es increíble el aumento Arlén y las condiciones que viven porque no tienen seguridad social, porque no tienen nada, o sea, nada, van, digo, tampoco pagan impuestos, o sea, es una condición muy difícil la de las trabajadoras sexuales en México, ¿no crees? Bueno, en todo el mundo. Se agudiza el tema por la situación de la violencia, es muy sabido que la gente en vía pública empezando por las alcaldías antes delegaciones, la gente que está administrando la vía pública de quién se para, quién vende, quién no vende, pues todo el tiempo está extorsionando a esta población. Los policías de investigación que antes eran los judiciales también todo el tiempo tienen las zonas cercadas con orden y pidiendo cuotas semanalmente o quincenalmente. Los hoteleros han subido los precios de los cuartos de hotel cuando sabemos que una chica no ocupa el cuarto toda la noche sino son solo minutos y ha aumentado esa cantidad. Los condones del sector salud que tendrían que ser gratuitos los venden a altos costos. También es momento de denunciar que no hay en este momento abastecimiento correcto de condones, de pruebas rápidas, de detección de VIH en toda la República Mexicana ni de medicamento para mujeres que viven con VIH y AIDS. Espérame, 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 estás guiando una información importantísima, ¿cómo que no hay condones? Déjame ir a Spots QTF. Dijiste, Arlene Pandal, abogada, que hay escasez de condones. ¿Es en serio? En toda la República Mexicana. Sí, ese es un dato serio, es un dato que sacamos en el comunicado también que agradecemos que varios medios hayan retomado, pero que es alarmante lo que está pasando en la República Mexicana y al final del día que no se pueda dar en los capacites, que no se pueda dar en los espacios de comunicación en los lugares donde ya son reconocidos los puntos de trabajo sexual, la entrega de condones de manera libre y de manera gratuita y que tengan que estar vendiendo las mismas personas del sector salud y la delincuencia organizada con estas áreas los condones que son gratuitos a las mismas compañeras. También no puede ser posible que algunas compañeras que tienen espacios como promotoras de salud o como el mismo Capacit o como brigada callejera y otros espacios no podamos tener pruebas rápidas de detección de VIH porque hay desabasto. Cuando los números de personas que viven con VIH que están teniendo sífilis que están con virus de papiloma humano no puedan tener esta atención necesaria y que van en aumento. Ahora, pudiéramos pensar que el número alto lo tienen las trabajadoras sexuales, los compañeros y compañeras con preferencias sexuales distintas a las que están establecidas. Efectivamente, no es así. Son amas de casa. Es correcto. Son amas de casa y son estudiantes el número más alto. Quiere decir que los compañeros y compañeras que tienen todo el tiempo la atención, la calidad económica para poder comprar condones, lubricantes de sabor, de olor, explorar la parte de la orotización, no lo hacen, no se están protegiendo y están aumentando los números. Pero no en el área de trabajo sexual. Estamos orgullosos de la población. la población está allá en los números más bajos cuando efectivamente en los 80 y en los 90 era la población con números más altos. Entonces, trabajamos muchísimos años, no solo brigada callejera, muchas más organizaciones para que se diera presión para lograr hoy, por ejemplo, la clínica especializada Condesa, que es a razón de la lucha social. A ver, Arlene, déjame ir con Raúl y regreso con Esperanza por algo que le pregunté hace un momento que me pareció devastador. Raúl Velásquez, dinos lo que no hayamos escuchado de este tema. Ya nos has venido siguiendo lo que dijo Esperanza, lo que dice Arlene. ¿Qué no se ha dicho de este tema, Raúl? Fer, muchas gracias por la invitación. Te puedo contar que en las últimas dos semanas hemos estado en contacto con varias trabajadoras sexuales y algunos testimonios que nos dan, por ejemplo, es que su refrigerador está vacío, su refrigerador está vacío porque salen a las calles y no hay clientes. Ahorita comentaba Esperanza que ha tenido la suerte de encontrar clientes, pero muchas de ellas no los están encontrando. Entonces, en ese sentido, realmente están viviendo una problemática en sus casas de sustento. Otra cuestión que nos están comentando es que, por ejemplo, en zonas de Tlalpan, Azcapotzalco, Xochimilco, y eso lo tiene muy bien Brigada Callejera, la expansión del área de las trabajadoras sexuales está en aumento y esto está haciendo que la delincuencia organizada, por ejemplo, nos estaba comentando una compañera en Tlalpan, la delincuencia organizada está aprovechándose de este suceso y está queriendo acaparar ciertos sitios para extorsionarlas. también cambiando los horarios en que están trabajando. Las noches para ellas ya están siendo más peligrosas, entonces, incluso ya después de las once prefieren ya irse a dormir a sus casas, ¿no? Y nos cuentan también sucesos en el que llegan personas, les quitan las bolsas, entonces, ya ellas incluso son, pues, ahora sí que el target de la delincuencia organizada en todos los sentidos. Y por otra parte, otro tema importante que hay que platicar de las trabajadoras sexuales es que ahorita se han enfocado mucho en las trabajadoras sexuales cisgénero, pero hay que hablar de todo el fenómeno que hay de las trabajadoras sexuales trans que viven en nuestro país, porque ellas también están sufriendo una serie de acontecimientos por toda la falta de apoyos que el gobierno está recibiendo, que no está dando. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido contacto con la red de trabajadoras sexuales del Caribe y Latinoamérica y de otros organismos como Casa de las Muñecas Tiresias, como Agenda Política Trans, y todas coinciden que la gran problemática es que al no haber un reconocimiento por parte del gobierno que establezca un mecanismo para apoyarlas, es lo que en toda la región está haciendo que entre esta delincuencia organizada, que los policías las extorsionen, entonces realmente el problema de raíz viene por la parte gubernamental, que no hay una política de Estado que las reconozca y entonces todos estos sucesos están ocasionando que la pasen peor por la pandemia. Incluso nos comentaban compañeras en Perú, en Colombia, donde, por ejemplo, por el tema de la pandemia se generaron ciertos días en que las mujeres podían salir y los hombres no podían salir. Entonces, toda esta cuestión ocasiona en el mundo de las trabajadoras sexuales trans que también reciban peores tratos de los policías y se vuelve todo un tema que se tiene que actuar desde raíz. Entonces, son algunas cuestiones que nosotros hemos visto. Nosotros desde el año pasado, desde mayo del año pasado, nos hemos abocado a este sector comprándoles despensas, comprándoles ropa, comida, etcétera, porque sabemos que lo están pasando muy mal. fíjense que me pregunta aquí Salvador Ayub y yo creo que aquí valdría la pena, no sé si tú le respondas Esperanza, pero dice, a ver, no entiendo Fernanda, ¿para qué estás exhibiendo a las trabajadoras sexuales? No, bueno, híjole Salvador, la verdad es que no sé en qué país vivas o en qué lugar vivas, pero las trabajadoras sexuales, muchas de ellas trabajan en eso porque no hay otra opción para comer, no tienen seguridad, no tienen educación, no tienen sistemas de salud, no tienen una nada, pero pues la pregunta será para ti Esperanza, ¿como para qué exhibo a las trabajadoras sexuales? Pues ahí te lo dejo, contesta la Esperanza. Pues en mi caso no me gusta que nos exhiban porque siempre es para estar en contra y para ¿cómo te diré? Pues para discriminar y para criticar y para no entender realmente lo que somos porque déjame decirte que nadie sabe lo que hay detrás de las esquinas de cada trabajadora sexual. A ver, trata de explicarnos Esperanza, trata de que de que podamos adentrarnos en ese mundo, por favor. ¿Qué significa? Pues sí, mira, por ejemplo, yo en mi caso yo trabajo porque pues yo estoy necesitada, yo tengo que pagar renta, tengo que apoyar a una familia también que pues tiene que tomar medicamento y el medicamento está muy caro, ella no tiene seguro, trabajó por muchos años y no trabajó por su cuenta y no alcanzó a tener un seguro donde supuestamente les dan medicamento, lo digo supuestamente porque corrí una experiencia de una amiga que dice que tiene seguro y nada más le dan el paracetamol, le dan medicamentos que me hace pensar que son los más fáciles y no le dan los necesarios, entonces en este caso pues yo tengo que trabajar porque a mi familiar nadie le da y depende de mí. La pregunta que te haría Salvador es bueno, que no hay otros trabajos más que de trabajadora sexual. Mira, déjame decirte que sí hay muchos trabajos incluso aparte de donde yo estuve trabajando en un hospital anteriormente hace muchos años trabajé en una empresa donde quise ayudarme económicamente como en el hospital que te cuento y en esa empresa descubrí que pues me pagaban como 1300 pesos a la quincena pero me tardaban el pago y aparte pues no me gustó porque me ponían a trabajar una vez me pusieron a limpiar todos los salones que me tocaba limpiar y no me pagaron ese trabajo una compañera faltó y yo tuve que hacer su trabajo y a la hora de pagarme no me pagaron lo que yo había trabajado y entonces otra cosa había un policía bueno, no era policía un guardia que lo habían contratado para que estuviera ahí y me acosaba me acosaba y entonces otra experiencia tuve también cuando trabajé hace muchos años con otro que me pedía que me acostara con él que porque si no me iba a acusar con mi patrón para que me corrieran que yo había faltado como él era el supervisor y él me iba a poner unas faltas porque ahí no era de que escribías para demostrar la asistencia de tu presencia en tu trabajo y yo dije es la misma fregadera perdón mi expresión es la misma fregadera donde quiera vas a encontrar gente que quiere explotarte ya sea laboralmente o además yo me dije a mí misma si yo voy a trabajar más de 12 más de 8 horas por cierta cantidad que no alcanza que es el sueldo mínimo pues mejor este en mi esquina ¿no? y todas esas veces que trabajé trabajé para apoyarme y ayudarme para ganar un dinero extra no porque yo quisiera abandonar realmente mi trabajo sino para tener un dinero extra y aparte lo que yo ganara en mi esquina Esperanza voy a tener que despedir el tema por cuestión de contenidos es decir vienen otros contenidos que programamos en ¿Qué tal Fernanda? pero Raúl Velásquez abogada Arnel Pandal y Esperanza regresemos a esta conversación porque ¿quién dice que es un crimen ser prostituta y que te tienen que meter a la cárcel por serlo? cada quien es libre de hacer recuerda que ganamos el amparo ganaron el amparo o sea la gente ignorante ganamos el amparo 212 diagonal 3 2013 y esto tiene que ser reconocido en la Ciudad de México déjame ir Spots QTF voy a Cibanco y si puedo los los íntegros si no hacemos otro programa de la Ciudad de México de la Ciudad de México no un de la Ciudad de México Gracias.